puta vida se los juro o sea miren los lags que voy qué asco estos deja de campear ahí ven what the fuck nikit me dejó agarrar esta mierda como cuando un puta computadora te caga el ah bueno y qué pasa gente aquí estamos aquí en lo que vendré siendo ecuars en cubecraft no sé por qué el servidor me va tan mierda ven ven o sea what what the fuck bro y vamos a grafiar esto que yo quiero que me dé mucho ironcito así que bueno estamos aquí en la partida vamos a agarrar de aquí el corre el mío también es mío compañero que pasó te quedaste sin iron un perdón bro jaja y que me ves tú pinche gordo a la shit a mi iron así sí me lo llevé bueno pues vamos a ver qué tal se nota estamos súper lag aquí la verdad así que no sé o sea hace un momento estaba intentando grabar una parte de lo que tendría siendo watch this run pero la verdad me mataron porque me metí a tim y mi tim se murió y me hicieron focus un team les dejaré el clip pero me enojé y lo borré así que bueno pues nada así soy yo de rata así que bueno voy a buscar las dónde están las tiendas donde compro hoy 4 y es el agazo donde compro arriba será vamos a intentar a ver si podemos comprar arriba bueno pues lo que se estaba comentando en la partida anterior que no lo pude no me salió la partida o sea quería desperdió matar a alguien pero no maté ni a una sola persona este lo que les estaba comentando es que what donde está la tienda hijo de puta no corre cletor no 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 4 o sea así vamos traders voy a medir a una individual mejor muy buenas gente estamos en otra partida y pues la verdad me caga porque no pude entrar a lo que vendría siendo solo porque sinceramente no hay nadie cuba craft hoy en día es una mierda o sea está hecha una mierda porque nadie entra o sea nadie entra yo creo que en la versión de déjame 10 me tuve que me meter en la versión lo que vendría siendo porque porque me da lag aquí o sea dos líneas vaya asco en serio ya rompieron tuve que meter un speed ya que pues la verdad era donde había nada el único lugar donde había gente y pues yo también quiero jugar o no necesito 20 de iron dale 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 vamos a mejorar esto que no quiero que me lo truenen disculpen si hago sonidos con la nariz pero es porque estoy enfermo o sea me empezó a dar la alergia porque abrí las ventanas y pues eso es así que bueno espero que en esta partida se me dé tiempo de comentar lo que tengo que comentar o de entretener simplemente porque es la anterior partida como pudiéramos observar me hicieron caca y lo que se vendría siendo literal caca o sea pero agorro no hijo de puta no a que es de mi equipo jaja que no sabía perdón a la shit a la shit de aquí déjame comprar un arma quítate quítate vamos no seas mamón bueno pues estamos en una parte de lo que estaré haciendo sky wars ya que pues la verdad es jugarse es una mierda o sea es una puta mierda la verdad para los que les guste edwards van a decir no estoy equivocado que es jugarse es no tienes puto cube craft de mierda porque me vas tan mal o sea no entiendo la verdad no entiendo mi vida es es un horror o sea yo solo quiero grabar para subir vídeo el sábado pero pues no me dejan grabar porque está yéndome lag pero no entiendo ser o sea ahorita estaba jugando antes de empezar a grabar estaba jugando unas partidas dije no pues voy a grabar de una vez o sea si voy a grabar así como si verdad y pues no 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 te vamos a dejar de grabar te vamos a dar la putos del internet te vamos a dar la cicle editor pasa la vierte y yo no vamos a poder jugar bueno pues tomen porque estoy jugando y ahorita me sacan no lo típico no casco la verdad que asco un tiempo un tiempo no puta madre por qué hacen team la verdad o sea no entiendo así no entiendo por qué hacen team o sea yo sólo quería jugar yo sólo quería jugar verdad pero no no vamos a ser team para joder a gladiator váyanse a team skyward pinche bola de putos bueno eso lo voy a silenciar en el vídeo claramente claro si pongo esta escena bueno vamos a continuar o sea sé que este vídeo va a ser muy repetitivo pero es que así es mi vida lo que vendré siendo minecraft no es que tengo la que no puedo no puedo grabar los que no puedo no puedo miren o sea pero esto que es o sea me pongo a grabar y es lo que pasa o sea qué pedo déjame en paz putular es que ahorita estoy me voy a poner a llorar se lo digo en serio es que mira que dices que me estás puto contando que ese es que es que nada menos hacer puente que pues si me muera y no hay nada y es que tengo que hacer la partida entretenida pero me da miedo hacer puente puta vida vamos a hacer puente es que luego me va a pasar como en otro vídeo bueno hasta ahorita vamos bien qué haces con bloques y computa no compañero que dices por ahí no puedes tirar flechas no se desmamón quieres pelear o que entra le entra le puto te crees bien acá o que 20 puto a la shit mira no te voy a dejar venir soy una chingonada puto lacra de mierda no es que tengo la no 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 la de todos antes de aquí salte de aquí salte de aquí me come se come gap no no abras cofre mierda el toma por quererme matar hijo de puta pues ahí la tienes hacer lo que pasa cuando intentas matar a gladiator gladiator es una probacidad la verdad así que bueno vamos a ir al centro corriendo uy ahí mero uy que no tengo no hay nada bueno bueno y que hay ahí abajo pero no lo quiero averiguar porque luego me caigo y me muero joder puta tú también para acá puto manco no 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 es que porque no son estas cosas a mí vaya mierda de vida es que no me la creen no y pone y el manco porque 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 y este mapa no lo conocía madre mía estamos en otra partida y creo que la verdad es que la primera es que juego este mapa y o sea se ve todo todo kawaii todo cookie que presiento que me van a venir o sea no sé por qué pero tengo el mal presentimiento de que el primer imbécil que ves se lo dije a la shit compañero no es que por qué se está en su forma ya hasta aquí dejo youtube bye o sea no no puedo no pues no puedo no no dejo skyward dejo minecraft no bye puta madre